hola y sean bienvenidos a este tu canal de coreldraw mi nombre es david iron y esto por lo que enseñarte este tutorial mira este vídeo para hacer este wallpaper tanto para tu pc para tu celular de hecho los dos formatos de una manera tan práctica que lo dominarás de una entonces después de mi intro te lo enseño bueno el día de hoy quiero enseñarles a hacer una especie de wallpaper un fondo de pantalla para celular o también para tu pc verdad entonces vamos a hacer este tutorial pero antes de recalcarles amigos míos suscriptores que cuando aprendes coreldraw tienes que romper dichas barreras no no solamente que te han dicho coreldraw solamente es para vectores coreldraw solamente para imprenta no 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 coreldraw o más que coreldraw un programa cuando tú quieres sacarle jugo sacarle provecho te vas más y recorres para sacarle todo su potencial que tiene no por ejemplo una clase anterior hablé respecto a esto que coreldraw también maneja los mapas de víctimas o sea claro no al 100% no pero también tiene su se puede decir su dominio de mapa de víctimas algunas herramientas que está por ahí porque no unimos los vectores con los mapas de víctimas y este es el resultado donde vamos a empezar ya teniendo esa base por ejemplo tengo dos imágenes de mapa de víctimas en un fuego de aquí y tengo otro que es totalmente fondo negro pero es lo mismo son dos wallpaper son dos fondos son dos mapas de víctimas como tú lo quieras llamar ya de hecho de ello trabajo siempre sobre un a4 echado parado más que todo lo utilizo como un inicio no como que si quiero imprimir pues lo pongo aquí mi trabajo y lo imprimir pero yo trabajo siempre fuera eso creo que ya me gustaría que le entiendan no trajo siempre fuera me gusta y de hecho voy a hacer un tutorial sobre cómo trabajo mi interfaz qué es lo que quito agrego no sé algunos tics que te voy a enseñar cómo yo manejo mi teclado mi mouse ya vendré este tutorial si veo bastantes like bastantes compartidos y más que todo bastantes vistas bueno manos a la obra ya vamos a tratar de hacer este este diseño más que diseño es un diseño creativo de hecho yo me caracterizo por el diseño creativo vamos a grabar una medida vamos a mover estas imágenes un ratito y vamos a cambiar las unidades ya no vamos a seleccionar nada voy con la herramienta que dice selección sí y aquí vamos a cambiarlo a píxeles porque voy a trabajar para un tamaño de monitor y también para un tamaño de celular ya de hecho aquí mucha gente le tiene miedo a cambiar estas unidades solamente lo deja siempre en milímetros pero si le tienes miedo por ejemplo si te pierdes vuelve lo vuelve lo vuelve lo en milímetros o a centímetros y trabajas pulgadas pulgadas ahí lo vuelve pero yo lo voy a dejar en píxeles ya y esta medida es más cerca un rectángulo si vamos a darle una medida de hecho aquí para dar medida este este candado hay que desbloquearlo siempre para dar medidas repito hay que desbloquearlo dejarlo ahí ya entonces lo de una medida aquí le digo la medida 19 20 píxeles de hecho ya sabemos y aquí le damos 10 80 ya es 80 entonces esta medida es la medida estándar es la medida estándar que se trabaja en píxeles ya de hecho que lo voy a dejar la medida por ejemplo acá lo pongo de 19 20 por 10 80 que se leería de esta manera en 1920 1080 está claro verdad ahí está pero también tenemos el tamaño para celular no que sería simplemente lo volteamos la misma medida y acá donde sería al revés bueno primero sería vamos a copiar primero sería el 10 80 este aquí se va y este quiero colocar aquí entonces eso sería la media lo mismo miren simplemente que uno es está en formato horizontal y otro en vertical de ahí sigue siendo lo mismo vamos a dejarlo hay un ratito y ahora sí nos vamos nos vamos al trabajo de hecho el trabajo es más rápido m m por ejemplo tengo dos mapas de dix que lo hemos visto del inicio lo cual yo voy a fusionar cuando yo lo fusionar estamos hablando de la herramienta transparencia ya la herramienta transparencia lo podemos encontrar aquí si esta herramienta y vamos a colocar un nombre un nombre un nombre por ejemplo si estudiar más aaron luis jairo ronald maximiliano cualquier nombre ya por ejemplo y luego colocar fuego fuego en inglés sería fire pero como estamos en español fuego está bien fuego ya está a este fuego yo lo voy a colocar aquí por momento lo dejaré en blanco ya lograrán dar un poco vamos a colocarle más o menos ahí y nos damos cuenta que el blanco se pierde en este fuego en este fondo de fuego miren se pierde entonces voy a hacerle un degradado f 11 vamos a darle a uno de estos lados vamos a dar un poco de gris entonces vamos a buscar puede ser ahí vamos a darle mejor aquí en donde dice está este valor para te vamos a darle aquí o aquí o aquí como tú quieras a ver vamos a darle un poquito ahí no me mira como vuelve al y digo y aquí le giramos nada más y digo ok ya ok ahí está m de verdad porque porque mayormente para que se pusiera no se pierda no se pierda el texto ya no se pierda el texto es decir creo que la mejor concepto que te puedo dar ya no perder el texto entonces ya teniendo ese degradado tú lo puedes agrandar achicar como tú quieras no hay problema voy a darle un tipo de letra un tipo de letra un tipo de letra conocido para que no se nos haga tan complicada vamos a buscar una letra conocida o una letra que nos guste ya por ejemplo acá lo tengo ya listo que el bookman all style si ahí está bien aquí cojo la herramienta forma y qué es lo que voy a hacer voy a hacer esto miren a pegarle un poco no y ya está ahí miren tú mismo después muero un poco y vamos a centrar tratar de centrar ya va a centrar ahí ubicar más o menos ahí m m ahí m no está bien pero no se ve todavía muy bien verdad entonces a este que está aquí ya les dije vamos a hacer una fusión voy a ponerlo hacia adelante le digo orden hacia adelante de todas las capas ya está se puso hacia adelante ya a este que está aquí yo le voy a fusionar como les comenté ojo la herramienta de transparencia todo que está acá le doy por ejemplo un de un lado de cualquier lado no te preocupes y aquí voy donde dice transparencia uniforme ya transparencia uniforme aquí tú lo puedes cambiar de 50 esa transparencia no 100 0 no sé cualquier cualquier número puedes colocarle allá pero aquí lo vamos a colocar por ejemplo siempre está en 50 así que voy a dejarlo ahí no aquí miren yo lo voy a colocar añadir ya o sea en vez que sea normal le pongo añadir que es lo que va a pasar que esto acá va a combinar mira de esta manera va a combinar miren miren ve cómo combina como tuviera dentro mira sin esto se ve así como que tieso como que duro verdad entonces si yo le combino estos dos fondos miren ve eh lo ubicar como si saliera de mi no de acá miren ve como lo ubico miren ve ves miren ve como lo ubico ya tú a tu criterio tú más arriba más abajo pero para mí como si continuara el mismo fuego lo coloco más o menos ahí miren ve que se note ya pero quiero que este fuego se note más entonces vamos a darle aquí 0 0 el 0 prácticamente se va a matar más miren ve 0 enter y miren ve como que le da más más brillo no miren ve como se puso y m y ahora por ejemplo este de aquí vamos a colo vamos a tratar de agruparle un control g y vamos a ubicarlo si va a utilizarlo por ejemplo en tu wall paper si ante clic le dice dentro volví luego lo que hace aquí y aquí tú vas acomodando no por ejemplo ahí vas acomodando acabas estirando más estirando y vas entrando un poquito más de este lado vamos entrando miren ve pero que ahí está bien mira un poquito más arriba más abajo tú lo ves ahí y me salgo miren ve como se hizo esta esta composición rápida la cuenta que no demora mucho si me gustaría que lo practiques y lo de bonito es que tú por ejemplo puedes transcribir acá no por ejemplo si te llamas un bolímero de ivi lo pongo de ivi no lo dejo ahí y me salgo y miren ve esta guau que es tal que estás verdad como quedaría mirar el paper rápido por acá también vamos a tratar un control c vamos a darle fuera control ve y vamos a colocarle por ejemplo aquí no en este en este para formato para celular le digo anti clic dentro por clic lo pongo dentro y aquí vamos a tratar de centrar de la misma manera centrarlo ahí vamos a ver más grandecito un poquito aquí entramos y también quizás falta un poquito más de entrarlo porque está bien miren ve miren ve y te puede colocarlo en tu celular miren ve o verdad que se ve bien genial verdad miren ve qué tal amigos míos no entonces esto tú claramente lo haces portar archivo archivo exportamos y simplemente le cambia se pusiera aquí él aquí en png le pones un nombre no si quieres en jpg y hacer que jpg le exportas en rgb y les exportar no los creo que hay un te voy a dejar el link de cómo se exporta si todavía no lo domina no vamos a hacerlo aquí entonces de esta manera miren ve amigos míos yo puedo hacer este este se pusiera esta creatividad simplemente es lo más básico que pueda ver pero aquí ya no se trata de se pusiera del manejo del diseño sino más que todo del manejo de las herramientas cuando tú ya mejor dicho domina las herramientas no en su totalidad pero sí más o menos a un punto donde ya puedas manejar tantos los mapas de vix como los vectores te das cuenta que casi no utilizó las herramientas aquí he utilizado la herramienta transparencia un texto sí y me he fiado en prácticamente en la las propiedades de esta herramienta que son las herramientas fusión que tenemos aquí de hecho va a haber tutoriales no como hacer estas cosas creativas de fusiones a eso yo le llamo fusiones todo lo que está aquí ya eso sería todo y también la intensidad no que casa le 50 100 0 0 es la intensidad total espero que te ha servido este tutorial te voy a dejar algunos links para que tú quieras conocer más sobre estos diseños creativos pues simplemente dirígete a excepción vídeos de mi tutorial si eres nuevo suscríbete como me apoyas como se puede decir me das esa alegría a mí simplemente dejando tu like comparte el vídeo en tus redes y así como vamos a tratar de dar más enseñanza a mi meta mío amigos míos es llegar a más gente y que toda gente conozca en su totalidad el core del dragón repito estamos aquí para reventar todas esas expectativas todos los límites porque para mí no hay límites del imd lo eres tú nos estamos viendo el siguiente tutorial chao